Muy buenas punche seguidores y punche seguidoras y hola, que tal amigos, un saludo. Antes de que saquéis las antorchas, sí, vale, os he vuelto a fallar, pero tengo excusa a medias, vale, y es que a finales de julio estuve de vacaciones en Asturias, a principios de mes tuvimos la quedada Inazuma, que fue increíble y supongo que habréis visto algún blog, algún vídeo de la comunidad, y recientemente han sacado cosas de Inazuma, así que pues hoy me gustaría tocar este último asunto. También estoy muy activo en Twitter, así que podéis seguirme ahí, y también acabo de empezar en TikTok, así que seguramente los vídeos en formato corto que prometí los acabé subiendo, pero en esa plataforma, a ver qué tal funcionan, y si no, pues los subiré aquí. Pero bueno, vamos ya con el vídeo. Ha habido bastante expectación estos días, y es que el 18 de este mes, de agosto, los embajadores de Level 5 se reunieron para hablar de las IPs de la saga. Tocaron Fantasy Life, Decapolis y sobre todo Inazuma, que ocupó el 90% de esas reuniones, lo primero fueron los diseños del equipo principal, bastante guapos los tres, sinceramente. A continuación fue la equipación, baja la redundancia, algo simple para la vista, pero yo creo que funciona bastante bien. Y después sacaron este diseño, que al parecer se trata de un pariente consanguíneo de un personaje muy importante en el mundo de Inazuma. Mi apuesta personal es que es el hijo de Lizzie, que bueno, en el Mundial Lizzie debe tener unos 8 años, y Victory Road, recordemos que sucede 25 años después del Fútbol Frontier, que sucede meses antes del Mundial. Esto implicaría que Lizzie tiene 33 años, por lo que no sería descabellado pensar que tuvo el hijo con 19 o 20. Y por tanto, el chavalín tendría la edad de los protagonistas, que es o bien 13 o bien 14. Decidme vosotros qué pensáis, a quién se os parece este personaje, y a lo mejor encontramos una opción más viable, que la pobre chavala, como tenga a los 18, pues un poco jodida, ¿no? Pero bueno, también confirmaron que habrá una demo jugable de Victory Road en la Tokyo Game Show, una convención de videojuegos de Japón, que sucede entre el 21 y el 24 de septiembre. Con esto el juego parece estar cada vez más y más cerca, así que, punto positivo, es esperanzador. Y eso fue el día de ayer, claro, pero es que hoy han sacado la artillería pesada, o eso diría si no hubiésemos salido decepcionados la mayoría de los que nos quedamos hasta las 5 de la mañana para ver las puñeteras noticias. Pero, en fin, lo primero fue la confirmación de los espíritus guerreros, ¿vale? Estarán de nuevo en el juego, algo que no me acaba de convencer, ya que es una mecánica que rompió totalmente el balance que había en Inazoma Eleven Go Galaxy, y los tótems, pues básicamente eran inútiles, pero veremos cómo lo aplican. Lo que no habrá son armaduras, miximax y tótems, o al menos de momento, ya que en un futuro, dice Akihiro, que pueden analizar si meterlos en el juego, pues no supondrá un problema de balance. También parece que volverán las super tácticas, así que, pues ahí está, ¿vale? Mención rápida y simple. Y bueno, un cambio importante va a ser la desaparición de los PTs, esos puntos que se gastaban al utilizar una super técnica, y en su lugar estará la tensión, que bajará si utilizas una técnica, subirás y ganas un duelo y demás variables. Habrá que ver cómo lo aplican, pero a mí me duele personalmente perder los PTs, ya que, pues, es parte de la esencia de Inazoma Eleven. Siguiendo con las mecánicas, parece que Akihiro guarda algunas bajo la manga, que no ha dicho ni siquiera en dicha reunión, pero sí ha comentado que replicar el sistema que había en la Nintendo DS, pues va a ser difícil, y lo han adaptado lo mejor que han podido, pero que no será igual a cuando jugamos a Inazoma Eleven 2 o Cronestones, por ejemplo, y lo van a equiparar para que no haya tanta diferencia de jugabilidad respecto, bueno, en Switch y en PS4, para que los de Mando de PS4, pues no jueguen con una desventaja colosal. Veremos, veremos qué tal. Y va atentos a lo siguiente, y es que habrá temporadas en Inazoma Eleven Victory Road, cada una de unos 2-3 meses, y tendrá jugadores de temporada. Dichos jugadores solo podrán usarse un máximo de 3 temporadas, como si completasen un ciclo. Al cumplir ese cupo, se convertirán en jugadores Eternal o Eternos, en español, que serían el segundo tipo de jugadores. En un equipo podrás llevar 5 Eternos y 6 de temporada, por lo que te aseguras que, en cuanto acaben 3 temporadas, habrá un cambio en el metagame asegurado. El metagame significa que hay jugadores que serán muy usados, porque están muy rotos, y si son de temporada, en algún momento dejarán de ocupar dicho rol, y pasarán a ser Eternos, y empezarán los cambios del equipo. A los 6 o 9 meses, dependiendo de cuánto dure cada temporada, recordemos que son 3, tu equipo cambiará 100%, aunque sea un poquito, si te lo tomas competitivamente, si no, pues quizá no cambie. Y por último, habrá un torneo Football Frontier, pero llevado a la vida real. Podremos competir en línea contra personas de nuestra propia región para pasar un clasificatorio, por temas de horarios y ping, es decir, la conexión entre un país y otro, dependiendo de la distancia, yo creo que es lo mejor. Y bueno, conforme ganes, irás sumando puntos. Con los necesarios te clasificarás. Más tarde, si por ejemplo nos cruzamos con un japonés, tendremos que acordar un horario con él que nos convenga a los dos. Parece que mencionan algo de torneos presenciales, pero intuyo que eso sucederá si son rondas avanzadas del torneo, y no, pues, que sea la final, una semifinal o algo así bastante importante. Personalmente, esto es lo que más ganas me produce de Inazumelia en Victory Road. La verdad es que voy a traijardearlo a muerte para que, coño, sepan que España no va a ser ignorada. Que es que es increíble, porque han sacado un vídeo recopilatorio y como de celebración por el 15 aniversario y han puesto todo fanarts y dibujos japoneses. No han puesto ninguno que no fuese japonés. Y es como, bro, me parece impresionante. Aunque hay que decir que los que salen, pues, lo merecen. La verdad es que son artworks impresionantes de Inazuma. Y hasta aquí, la verdad, eso ha sido todo. Al principio dije que nos decepcionó, y es básicamente porque todos los embajadores que estuvieron en la reunión dijeron que era increíble, brutal, asombroso. Pero claro, más tarde supimos que ellos pudieron ver el tráiler del gameplay que se nos mostrará al resto del mundo el 31 de agosto. Y sé que vais a preguntar, puncho muy bien, pero ¿y la fecha? ¿La fecha qué? Pues según palabras de esta gente, los embajadores, puede ser dada en cualquier momento. En el tráiler del 31, mañana, cualquier día de septiembre, o en la propia Tokyo Game Show, donde habrá otro tráiler, pero en vez de enfocarse al gameplay, será enfocado a un drama juvenil y a la propia historia, ya que pretenden darle profundidad a los personajes. Yo supongo que la fecha la darán el 31 de agosto con el tráiler, ya que tiene gameplay, y pues si veis los tráilers de Inazuma, pues te sale el gameplay, te salen super técnicas, alguna que otra animación rapidita de lo que son las propias escenas del videojuego, y la fecha, ¿no? Para mí sería lo más lógico y sensato, pero claro, yo es que nunca me espero nada de ellos, y es que aún así conseguen decepcionarme. Entonces, veremos qué sucede. Yo, no sé, confío en que va a ser un buen juego, así que es cierto que el tema de los PTs, para mí, pues soy bastante escéptico, o sea, no me gusta que se hayan cargado los PTs. El tema del banquillo permanece como una incógnita, ya que mencionan que 5 jugadores van a ser eternos y 6 de temporada, pero es que eso suman 11. Claro, eso lo suman los jugadores de campo. ¿Qué sucederá con el banquillo? ¿Serán 5 eternos? ¿Serán 5 de temporada? ¿5 a elección propia? ¿No habrá banquillo? Es decir, de momento todo parece un poco como que está en el aire, solo nos dan información, 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 ya que el blog lo han actualizado con todo este texto, que os lo he resumido como he podido, y no nos dan una prueba visual. Entonces, no sé, creo que han cambiado, o sea, sinceramente, el blog es para que tú vayas viendo las actualizaciones que van metiendo en el mismo. Entonces, hemos visto varios cambios a lo largo de este año, ¿no? Que han ido actualizando las entradas del propio blog, pero bueno, yo creo que no hay que llevarse las manos a la cabeza, así que bueno, lo he dicho, espero que os haya gustado, os haya encantado el vídeo. Volver a la actividad, chicos, lo sé, en 5 días, si has llegado hasta aquí, pon cangrejo, simplemente pon cangrejo y básicamente te vas a enterar de que en 5 días quizás subo vídeo, ¿vale? Quizás subo vídeo, así que pues bueno, dadle cariño a este para que vea que seguís aquí, Que no me habéis abandonado. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, así que como siempre, juguemos al... ¡Fútbol!